Los bancos franceses siguen reduciendo su exposición a las economías del sur de la eurozona, incluida España. En su presentación de resultados del segundo trimestre, Société Générale, una de las tres mayores entidades francesas, reveló haber cedido hasta 21.000 millones de euros de activos desde octubre pasado para recapitalizarse. Hay que restablecer la confianza porque es muy difícil gestionar un banco con este problema permanentemente, declaró a Euronews el presidente de la Société Générale, Frédéric Udea, sobre el peligro de ruptura de la eurozona. Me parecen fundamentales las declaraciones de los gobiernos y el presidente del BCE, Mario Draghi, diciendo que harán lo necesario para salvar el euro. Este compromiso político es imprescindible para gestionar los próximos trimestres. De hecho, la Société Générale no es la entidad francesa más expuesta a los créditos públicos y privados en España e Italia. MNP Paribas y Credit Agricole lo están más. Por ello, desde mediados del año pasado, estas tres entidades han reducido en casi el 80% su posesión de deuda pública española y en el 44% de deuda italiana. Durante el mes de agosto se presentarán los resultados del primer semestre de la mayoría de bancos franceses. Así podremos medir los efectos de sus esfuerzos para superar la crisis de la eurozona que les afecta particularmente. ...particularmente colpite. Da Parigi Giovanni Maggi, Euronews.